Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola buscadores y buscadoras de claves. Una vez más, gracias por estar ahí. Gracias por volver a la cita con Clave 45. Gracias por dejar que en la primera semana de la tercera temporada nos hubieseis movido desde el puesto 370 al puesto 33 dentro del ranking de iVoox. Gracias por estar activos en los muros y gracias por entrar en el grupo de Facebook y comentar y dejar vuestras impresiones. Gracias por usar vuestro tiempo y hacer un poquito de comunidad. Gracias por interesaros por lo que preocupa a vuestros prójimos. Clave 45 ya ha dejado de ser para mí un programa y se ha convertido en una pasión. Y bueno, por si acaso, ¿y quién soy yo? Yo soy el conductor, el director, el escritor de ese programa. Y mi nombre es Gerald Dean. Hoy vamos a hablar sobre el famosísimo mito de la Atlántida. Pero una cosa que ya deberías saber de este programa es que, aunque pongamos el título más aburrido del mundo, es simplemente por falta de creatividad mía. Hay mucha gente que le puedes decir que vamos a hablar sobre la Atlántida de Platón y van a pensar que te vas a hacer un recorrido sobre Critias y el Timeas y vas a hablar de lo que está escrito en las páginas esas de los libros. No es así. Hoy vamos a hablar de dos temas. Bueno, de uno en profundidad y otro un poco superficialmente. Voy a hablar sobre otros datos aledaños, otros datos paralelos que hay, que reenfuerzan la idea de que lo que nos describe Platón cuando habla de la Atlántida en esos, al menos esos dos libros que nosotros conocemos, era cierto. Era una cosa literal. Porque esa es una gran controversia que hay, a menudo y con frecuencia, y aquí y allá. Y es que para los buscadores de claves, para la gente que quiere saber cuál es la verdad detrás de todo esto, nos encontramos que estamos navegando un territorio muy turbio. Por una parte tenemos indicios de que hubo un tipo de civilización de la cual no sabemos lo suficiente. Pero no sabemos si es una civilización olvidada. No sabemos si es una civilización que está desconectada y que llegó a logros no identificados, que tuvo básicamente un punto y aparte. O si se trató de una civilización continua que tuvo altos y bajos, que tuvo momentos de gloria y momentos de decadencia. Eso permite que haya gente, investigadores, divulgadores, arqueólogos, antropólogos, que prefieran definir la Atlántida como una sucesión de reinos bastante desarrollados, pero que pertenecían parte a ese péndulo que era la antigüedad, ese cénit de subidas y ese profundo declive de bajadas. Y hoy, en un episodio bastante interesante, lleno de datos, vamos a hablar de cómo hay que darle cierto peso al hecho de que a lo mejor Platón esté hablando en una manera que no es metafórica, sino literal. ¿Estás preparado? Bien, saquemos algunos preliminares del medio. Decir que en Clave 45 no es la primera vez que tocamos el tema de la Atlántida. Y quizás os convenga apoyar este podcast con otros tres que hicimos anteriores y que además fueron unos números consecutivos. Tenéis el episodio 54, los mapas de las humanidades antihistóricas, donde principalmente nos enfocamos en la labor que había hecho Charles Hapgood. Después tenemos el episodio 55, publicado en junio del 2017, los indicios de existencias de humanidades antihistóricas. Y tenemos el 56, Euscadores de la Atlántida, que es un compendio de diferentes investigadores, diferentes escritores que han publicado obras, y algunas de ellas filosóficas, sobre cómo confrontar la idea de la Atlántida o el mito de la Atlántida. Ahora, últimamente, en los más grandes podcasts que hay, por ejemplo, me viene a la memoria La Rosa de los Vientos, me viene también a la mente La Escuela de la Brújula, pues muchas veces traen ciertos divulgadores, ciertos contretulios, siempre introducen la idea de que lo más probable es que la Atlántida no fuese un reino como decía Platón, sino que era un grupo de reinados, de un grupo de pueblos que se habían juntado, a formar una confederación, pero que pertenecen parte de una cronología normal. Y eso sí, ¿no? Nunca entran demasiado en detalle a cuestionar las fechas que da Platón, pero sí empiezan a apoyar su creencia con los vestigios arqueológicos, que sí difiere de las fechas que da Platón. Recordemos que Platón da la fecha del hundimiento de la Atlántida, acaecido 9.000 años antes, me han oído bien, 9.000 años antes que cuando le cuentan esta historia a Solón. Y esto ya es problemático, esto ya es problemático porque empieza a aparecer el telégrafo. Lo siento, yo, aunque quiero defender la posibilidad de que la Atlántida sea real, tal como Platón la describe, repito, es un mal comienzo porque empezamos a jugar al telégrafo, empezamos a decir que oía una historia que se la contaron a un amigo de un amigo que tenía un abuelo a que se la contaron. Eso es básicamente lo que quiso decir Platón. Platón atribuye esta historia a Critias, que a su vez se la oyó contar a su propio abuelo, quien a su vez se la oyó contar a Solón, que a su vez fue contada, fue dicha, se la narró un sacerdote egipcio durante uno de sus viajes. Ahora, voy a hacer una anotación que creo que todo el mundo debería de tomar. Debería de verdad recordar esto que voy a decir. Hoy en día, el ser humano, a pesar de que ha conseguido avances asombrosos de tecnología, en general, la población media de humanos somos casi gilipollas, así fronterizamente retrasados mentales. Y no lo digo de manera despectiva, ni lo digo intentando insultar o ofender a gentes con retrasos mentales. Estoy hablando de la capacidad de intelecto de los humanos normales, normales, no el 1% que tienen dotes, ni el 2% que tal, digo el 80%. El 80% cuando haces una pregunta, agarra y se pone a buscar en Google. Cuando le haces una pregunta de cultura general, no tienen ni la más repajolera idea, mucho menos de geografía universal, ni de historia universal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un diferente contexto, en unos tiempos distintos. En estos tiempos estamos ya sobresaturados también de mentira y de desinformación. Y una de las primeras cosas que nos enseñan, después de cumplir los 5 o 6 años y descubrir que, spoiler alert, spoiler alert, los reyes magos no existen, que son los padres, pues uno ya empieza a tomar eso como una referencia de que todo el mundo tiene connotaciones y matices de mentiras por todas partes. Y el juego este del telégrafo, le dicen una cosa al oído de otra persona, este la oye mal, la malinterpreta, y se la vuelve a contar a otro, etcétera, 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 es un acaecimiento que sospecho que es relativamente moderno en su expansión. Siempre existió a través de la historia malentendidos. Pero, ojo, amigos, si estás remontándote a unas fechas como eran el 300 o el 600 a.C., particularmente el 300 y pico, la época de Platón, ahí la gente traspasaba, la gente comunicaba la cultura vía oral, vía sentarse de noche a la hoguera o durante el día o durante la comida y hablar, comunicarse. Comunicarse era un don primordial, era un don que casi equivalía a dinero, ser un buen orador. Por tanto, en el contexto en que nos es dado esta información de que fue oída de tal persona o de tal otra persona o de tal otra persona, es solamente para atribuirle origen. Aunque algunos historiadores antropólogos de gente moderna usa este hecho de que Platón narra quién se la oyó, a quién se la oyó, a quién se la oyó para decir que es inválido porque a final de cuentas son rumores. Pero, una vez más, pónganse en el contexto histórico, váyanse a la Grecia antigua en su máquina del tiempo y aparezcan allá en el año 300 y pico cuando Platón está transmitiendo su conocimiento y esta es la única manera de transmitir conocimiento. Así que, aunque por estándares modernos podemos dudar ya el hecho del juego del telégrafo, de que se la contaron y se la contaron, si nos ponemos en su contexto, repito, esto es muy válido. El segundo punto es que los más dogmatistas o los más ortodoxos intentan decir que esa fecha dada del hundimiento, 9.000 años antes que le contaron la historia al abuelo, a Solón, pues no es factible, no existía nada, no había humanidades, no había civilizaciones, etcétera, 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 etcétera. Nosotros ahora estamos hablando de Goblequitepe. Goblequitepe actúa como un zasca en toda la boca cuando se trata de que empiezas a decir que no había civilizaciones, no había ciudades, no había cultura, no había expansión, como la conocemos hoy en día. Y ahí cometemos una extraña falacia que como la hacemos a favor, supuestamente a favor de la ciencia, o eso enmascaran los más ortodoxos diciendo que es a favor de la ciencia, pues entonces la dan por válida, esa falacia como que es admisible, que es que el hecho de que no hayas encontrado pruebas de que algo no existe, no es prueba de su no existencia, es prueba de que tú no eres capaz de encontrar pruebas de que algo no exista, nada más. No les he perdido, ¿verdad?, con este juego de lógica. El hecho de que yo no sea capaz de aportar pruebas de que una estrella distante es un cuerpo sideral que está constituido probablemente de la misma materia que nuestro propio sol, hidrógeno y un conjunto de fusiones, no dentro, que están haciendo como un inmenso reactor, etc. El hecho de que yo no pueda probarlo no implica que uno tenga que negar la asistencia. Lo único que esto quiere decir es que yo soy lo suficientemente tonto y, bueno, respetamos, no es decir que seas tonto, es que no tengo los medios, no tengo la tecnología, no tengo los conocimientos en estos momentos para hacer esa demostración, para hacer esa prueba. Es cierto que las vemos allá a lo lejos, las observamos, tenemos un montón de observaciones y, vean, eso es perfectamente válido para la astronomía, ¿no? Pero cuando traes el mismo proceso y se lo aplicas a la Atlántida, ahí la gente de seguida salta a defender el hecho de que no, es imposible. Hay como un extraño deseo, un extraño deseo de tener que asegurar a ciencia cierta de que nosotros, la historia conocida, la historia escrita, es la única historia posible y lo anterior le toca a ellos demostrar más allá de toda duda de que sí existieron y que fueron y que cualquier otra hipótesis tiene que probarse a sí misma. Bien, el asunto está en que cuando se trata de evaluar la existencia de humanidades antihistóricas y cuando se trata de evaluar las posibilidades para dar explicaciones a fenómenos que no conocemos y no estoy hablando de fantasías, no estoy hablando de cosas fantásticas, perdón por usar el término fantasía, quise decir cosas fantásticas, por ejemplo, poltergeist, por ejemplo, parafonías, que existen pero que son difíciles de mostrar, de replicar, cosas que son difícilmente tangibles. Cuando salimos de eso y nos vamos a cosas como Cataljayud, como Pumapunku, como Goeblequitepe, entonces, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño ejercicio de humildad y decir, no tenemos ni zorra idea, tenemos que traer a nuestra mente, lo primero que tenemos que traer a nuestra mente es las cuevas de Altamira y como Marcelino Sanz de Sautuola acaba muriendo casi disgustado y vilipendiado y calumniado solamente porque el establishment, solamente porque los catedráticos ortodoxos no son capaces de lidiar con la verdad. Un hecho indiscutible es que si Goeblequitepe fue una construcción civilizada que semejaba a una ciudad grande y es cierto que está datada hace entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad, entonces, tenemos que callarnos la boca cuando Platón nos dice que Solón establece la existencia de Atlántida hace 9.300, 9.600 años. Hay que decir, pues puede ser, vamos a ver a donde nos llevan los indicios. Una cosa que también tenemos que dejar claro es que la Atlántida no es una metáfora para una sociedad perfecta porque eso Platón ya lo hace en su república. Si ustedes han leído ambos recordarán que hay unas diferencias primordiales. Por ejemplo, en la república Platón está promoviendo la idea del rey filósofo y el estado en que se mueve todo esto es un estado bastante unificado bastante consolidado y que tiene mucha conciencia de raza y de clase. Pero cuando pasa a hablar sobre la Atlántida empieza a hablar de una confederación de diferentes reyes que mantienen el balance de poder por un sistema de rotación y también un sistema de consejo de ministerio donde los otros reyes tienen que también aprobar las decisiones del que quiera dar el paso al paso este a la moción. O sea, ya de salida son dos conceptos muy diferentes. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que en su trabajo de la república Platón hace lo que él dice que va a hacer que es hablar de su estado ideal de gobierno lo que él piensa que un ideal político o una idea política que él quiere definir. En primer lugar te dice lo que va a hacer que es hablar de esa idea política para que no pienses que existe no piensas que es algo real y en segundo lugar pues habla puramente de los mecanismos políticos no se entretiene en hablar de esa fantástica república ni de su arquitectura ni de los ríos ni de los accidentes geográficos. Pero cuando se trata de la Atlántida aquí Platón se dedica a tomar su tiempo para describir lo que fue descrito lo que le fue dicho a Solón por ese sacerdote egipcio de toda su descripción geográfica porque tiene importancia ahora esto tiene la relevancia de que fue un sitio existente que dejó de existir por tanto se nos habla de su arquitectura se nos habla de la orografía del terreno se nos habla de la geometría se nos habla de cómo estaban estructuradas las calles y las ciudades cuando he hecho este argumento con algunos de la gente que me debate el tema me argumenta de que estos eran unos puntos que Platón quería dar para hacer que el oyente apreciase la belleza magnitud las cosas buenas alcanzadas por esa sociedad y cómo después al describir que ellos incurrieron en pecado en soberbia que se convivieron malos pues que nos dé más pena su destrucción y tengo que decir desde ese punto de vista sí pues suena más o menos razonable pero repito Platón no intenta decir voy a contarte un cuento moralista te dice te voy a narrar lo que ocurrió hace tiempo y tenemos que tener el suficiente respeto para pensar que la gente del año 300 a.C. que tenían que tenían que depender tanto de la historia oral decían lo que querían decir y expresaban lo que querían expresar y no metían la pata como hacemos ustedes y yo ahora mismo como un pobre locutor que me pongo a para rellenar huecos ellos ellos para ellos orar era como caminar para ellos hablar hacer discurso era como respirar ahora yo soy completamente consciente de que muchísimos otros oyentes no habrán leído por completo ni el timeo ni el critias a pesar de que tengo que decir si estás interesado en el mito de la atlántida y civilizaciones antihistóricas debieras de haberlo leído pero en fin la vida da muchas vueltas y las cosas uno está muy ocupado y vamos a simplemente decir dos pequeñas acepciones el timeo es una obra donde platón lidia narra y expresa la creación del mundo la naturaleza del ser humano y las primeras sociedades cuando aparecen sobre la tierra por otro lado tengan en cuenta que critias solamente ha sobrevido de manera de un borrador y este borrador sufrió multitud de traducciones antes de llegar a nuestras manos pero critias intentaba hacer una narrativa que hablase sobre la guerra atlante ateniense y el índice del borrador comenta dice que la última parte del critias estaba supuesto a narrar la historia de lo que había ocurrido entre los eventos acaecidos desde el hundimiento de la atlántida hasta el siglo iv antes de cristo que era el momento contemporáneo de platón otro error que cometemos muchísimo es decir pero es que platón era un filósofo y como un filósofo hablaba en metáforas bien amigos eso es algo que hacemos hoy en día hoy en día ustedes y yo y el vecino y la del quinto somos mecánicos somos ingenieros somos doctores somos peluqueros somos esto somos lo otro y también cuando te preguntan qué haces pues contestas tu profesión como si eso fuese todo lo que haces en tu puta vida como si no hicieras nada más que ser peluquero o barrendero o ama de casa pero pregúntenle pregúntenle a los historiadores y ellos te dirán que en estos momentos en el 400 antes de cristo el filósofo sabía un poco de todo y cuanto mejor evaluado y considerado era era porque sabía más de todo ahí no bastaba decir soy filósofo por tanto me siento a contemplar lo inconmensurable que es la vida no si eres filósofo quiere decir que vas a aprender matemáticas vas a aprender discurso vas a aprender oratoria vas a aprender geometría si te la enseñan incluso vas a aprender educación física y entre otras cosas también vas a ser historiador y como eres tantas cosas no te convienen que la gente te descubra haciendo metáforas que son fácilmente confundibles con mentiras por ejemplo si Platón dijese te voy a contar la historia que he oído hace no sé cuánto tiempo sobre esta civilización que está desaparecida y después alguien le descubriese y le dijese eso es mentira eso es mentira por tal o cual razón la reputación de Platón estaría tan arruinada que estaría casi no sé creo que estaría justificable el ostracismo el destierro ¿por qué te estoy diciendo esto? porque si eres un filósofo en el año 400 a.C. en Grecia principalmente no mientes y si mientes te vas a tener las consecuencias por tanto esto es una acepción muy siglo XIX muy siglo XX decir ay no estaba echando una mentirijilla blanca para hacer así una metáfora para estar haciendo una expresión de lo que quería él expresar probablemente no probablemente Platón repite una vez más y estas son razones de peso para pensarlo así cuando contó esta historia es porque se la oyeron decir y porque él la creía así como parte de historia natural si hubiera querido decir te voy a hacer una metáfora para que entiendas lo que quiero decir te hubiese dicho voy a hacerte una metáfora y dándole peso a esta faceta como digo multifaceta porque eran muy polifacéticos estos filósofos pues dándole peso a esta faceta de que también era historiador hasta hace poco se creía que una descripción que Platón había hecho de un manantial sagrado que supuestamente corría a través de la acrópolis pues era una exageración o era una de estas falsedades míticas o un embellecimiento bueno pues hace pocas décadas se descubrieron unos trozos de ánforas unos trozos de vasijas que tenían motivos decorativos y estos motivos decorativos mostraban que había de hecho un río que pasaba a través de la acrópolis en 1938 unas excavaciones a la vez que un estudio geológico reveló que hacía mucho tiempo la actividad sísmica había creado un terremoto que había cerrado un manantial subterráneo que crecía justamente debajo de la acrópolis ese manantial se encontraba precisamente en las proporciones en las coordinadas que Platón había dicho que estaba y a finales de los años 60 un equipo de arqueólogos y geólogos griego alemán y americano descubrieron que la reconstrucción que estaban haciendo de la capa que había de residuos sobre Atenas perteneciente al siglo V antes de Cristo coincidía de una manera asombrosa con todas las descripciones que Platón había hecho sobre la ciudad una vez más pongo esto a correlación de que el filósofo y no hablo de Platón el filósofo en general el filósofo griego clásico no miente porque si miente le puede salir muy caro de una manera que a nosotros no nos cuesta hoy en día pero que de aquella cuando la vida dependía de lo que te contaba tu madre tu padre tu vecino una mentira había que tener mucho cuidado con ella un investigador americano de temas así fronterizos muy interesado también en Atlántida y en humanidades antihistóricas llamado Frank Joseph referí sus trabajos alguna vez aquí escribió una redacción un papel escribió un ensayo pero un corto un corto ensayo de pocas páginas donde hace también hincapié en el hecho de que él cree en la veracidad de Platón a la hora de narrar eventos pretéritos y él argumenta de que la narrativa de la Atlántida era ya conocida a los atenienses incluso antes de que Platón la pusiese en el Timeo y en el Critias y para ello se refiere a unas evidencias arqueológicas que descubrió él vamos él no las descubrió las descubrió en equipos de arqueólogos él encontró los escritos por esos arqueólogos y conectó los puntos fue capaz de hacer la inferencia y lo que él dice es que se descubre por unos equipos arqueólogos que durante un festival que hay en Atenas llamado la Panatenea un festival que se hacía en Atenas en honor a su diosa patrona las mujeres se ponían una faldita llamada un peplum y esta faldita tenía unas decoraciones que representaban diferentes motivos históricos de las ciudades de las que venían ellas ha sido descubiertas algunas de estos peplums que tenían unos dibujos donde se conmemoraba la victoria de los atenienses sobre los atlantes ahora esto de por sí pues puede ser calificado solamente a los hechos míticos a la fantasía al panteón de dioses pero hay un detalle que es curioso que estas faldas y esta festividad de la Panatenea ya se corría y se estaba ejerciendo llevando a cabo 125 años antes del nacimiento de Platón por tanto esto es un indicio de que los atenienses tenían esto como parte de su historia una vez más en estas fechas hablar de tu historia no es como hoy en día o como el cristianismo el cristiano judeísmo nos hace creer que por ejemplo nos entregan un libro sagrado o una colección de libros llamado la Biblia y después la gente se vuelve fundamentalista y cree que todo es así como pone en ese libro creando una disonancia cognitiva o sea creando el hecho de que a pesar de que hay evidencias de que no es así como pone en el libro sin embargo tienes que creerlo por cosas de fe los atenienses no tenían este prejuicio y a nosotros hoy en día si se nos ha envenenado el sentido crítico por un por un ponzoñamiento cultural gracias en no pequeña medida al judeocristianismo y su disonancia cognitiva que hemos acarreado por casi 1800 años 2000 años depende de quien esté contando ahora algunos querrán extrapolar diciendo pero caramba Gerald si tú me dices que platón estaba siendo histórico y estaba siendo preciso y que las cosas ocurrieron como él dice entonces que hacemos con las historias estas de dioses que ayudan a humanos y los dioses que se pelean por troya y los dioses que viven en el monte olimpo etcétera etcétera a lo que te contesto no sé haz una investigación y llega a la conclusión que tú quieras yo ahí todavía soy muy recatado y cohibido no porque implico que los dioses son como los cuentan los griegos ni que los dioses existieron ni que los dioses influyeron de la manera en que ellos dijeron sino por el hecho de que los griegos dijeron algo contaron algo crearon un panteón aunque es posible que no fuese exactamente los hechos como ellos los narraron si ellos lo narraron así alguna razón hubo por tanto yo no soy de los que salta a la palestra diciendo los dioses mitológicos griegos por ejemplo eran extraterrestres venidos del espacio que existieron y cohabitaron con los humanos no soy de esos pero tampoco soy de los que dicen los dioses son meras imaginaciones que los griegos crearon para completar ciertas fantasías religiosas pero eso creo que será tema para otro podcast existen también referencias a un libro que fue descubierto y fue perdido en tiempos modernos el libro al que me refiero se titulaba viaje a la Atlántida y en teoría fue escrito 150 años del nacimiento de Platón en los tiempos de Dionisio de Mileto también se encontraron ciertos escritos que parece que sobrevivieron a la quema de libros de la gran biblioteca de Alejandría unos de ellos se le atribuye al escritor romano del segundo siglo después de Cristo llamado Elianos describió historia natural historia naturalis y uno de los pocos fragmentos que se conservó describía como los reyes de la Atlántida demostraban su lineaje que los emparentaba directamente con Poseidón y existe también una narrativa paralela a la de Platón que le da también un poco de validez verán el filósofo Proclos P-R-K-L-O-S ah ese sonido indica que esta es mi primer deletreo de apellidos pero como les decía Proclos nos cuenta como Krantor un seguidor de Platón y que quería validar la historia que su maestro había contado sobre la Atlántida él personalmente tomó un viaje a Egipto y llegó hasta el templo de Saiz ahí dice él que descubrió las tabletas originales de las cuales le habían contado la historia original a Solón y consiguió permiso para traducirlas al griego y lo que narraba corría paralelo a que su maestro había contado o sea que hay otro testimonio casi coetáneo a Platón dando validez a su narrativa algo que quizás también sea relevante es comentar que Krantor era un estudioso que trabajaba y que había trabajado en la gran librería de Alejandría y él nos cuenta como durante la época en que trabajó ahí la narrativa sobre la Atlántida era considerada como un hecho histórico veraz y totalmente cierto y fue Krantor también alguien que hizo un breve comentario que no recibe la resonancia apropiada pero que su comentario fue que dentro de la librería de Alejandría existían numerosas referencias y estas eran referencias dispares referencias que provenían de diferentes fuentes que daban veracidad a la narrativa de Platón aquí una vez más volvemos al punto de que con la iglesia nos hemos topado como dijo el gran Hidalgo después de que se empieza a imponer el cristianismo muchas de las narrativas que son consideradas paganas pasan por un periodo de destrucción de exposición a ser extintas debido al fanatismo de muchos de aquellos que se decían ser los primeros cristianos también tengan en cuenta que las razones eran dobles una que la historia no aparecía en la Biblia por tanto no debía de ser cierta pero la segunda parte era que la cronología que narraba la historia de Platón difería de manera bestial sobre la cronología que nos intenta ofrecer la Biblia mientras que Solón está diciendo que la Atlántida se debió de haber hundido más o menos hace 1600 años 1500 años la Biblia nos está intentando decir que la tierra misma se formó hace 5500 años informaciones contemporáneas geológicas nos hablan sobre unos grandes cataclismos que posiblemente ocurrieron entre el 12.000 y el 9.000 antes de Cristo el final de estos cataclismos pues coincide probablemente en fecha con la edad en la que nos dice el tiempo en que nos dice Platón que se hundió la Atlántida supongo que a pocos seguidores de Clave 45 les sorprenderá este dato les parecerá nuevo si usted está entre ellos pues bueno felicitaciones ya ha avanzado un poco más en su conocimiento y se ha puesto al día con el resto de nosotros pero lo importante de este dato aunque a la gente como digo a la gente nueva le parezca asombroso hay algo más todavía que ello verán hay constancia de que el historiador romano Marcelinus 330-395 después de Cristo nos cuenta que muchos de los genios y de los estudiosos de los sabios que estaban trabajando en la gran librería de Alejandría cotejaban notas y habían encontrado anotaciones comparables dentro de la librería previniente de diferentes fuentes que hablaba de un tiempo no muy lejano pero tampoco muy reciente donde hubo una violenta actividad en el océano atlántico una actividad que afectó a la costa de Europa y que en el cual grandes islas fueron devoradas por las aguas y había otros contemporáneos también de Marcelinus como por ejemplo el historiador Theopompus y también Plinio el Viejo que ambos constataban que creían en la narrativa de Platón tenemos que ser demasiado soberbios para asumir que estos historiadores y estos grandes filósofos del pasado eran unos tontos de lava que se tragaban el cuento de cualquier pelanas y veréis hay incluso críticos contemporáneos por ejemplo Catesby Taliaferro y ese apellido no debiera deletrearlo porque parece ser que se escribe así como lo estoy diciendo en español Taliaferro escribió un prólogo a la traducción que hizo Thomas Taylor sobre el Timeos y el Critias y él ya notó ahí que Platón mismo se cerraba al principio de que y esta es una frase de Platón la verdad es la fuente de todo bien entre hombres y dioses y entonces sería un poco hipócrita y sería un poco canalla el que hubiese incluido una narración y hubiese dicho de ella de que era veraz que era cierta y que al final se hubiera dedicado a mentir y después hay otros datos que poco a poco se van uniendo se van entrelazando cuando uno va tirando de la manta que van dando credibilidad a todo este tramado por ejemplo o sea sobre simplificando al principio dije el problema de la historia que me contó un amigo de un conocido de un cuñado de un suegro pero después empezamos a dar nombres de quienes fueron y hemos empezado a ver que la gente por parte de los griegos existió y fueron figuras históricas y ahora pregunto yo angustiado que hay acerca de ese sacerdote ese sacerdote egipcio que supuestamente fue el que le dio toda la información a Solón para que se la trajese a Grecia bueno el sacerdote en cuestión se llamaba Sonchís y resulta que también es una figura histórica ahora una vez más la gente de la ortodoxia va a argumentar cómo vas a construir una falacia y quieres que la gente se la crea y inventarte los nombres para darle más peso le darás nombres históricos para que suene más veraz repito no estoy seguro de que ese sea un argumento válido teniendo en cuenta el riesgo de contar una historia falsa haciéndola pasar por cierta en el contexto en que fue contada curiosamente también dentro del templo de Saís donde se dice que se le fue dada la información a Solón y donde más adelante también se encontraron esas esas tabletas esas tablillas que Proclos tradujo se adoraba al dios Sebek al dios egipcio Sebek que estaba muy involucrado con la crecida del Nilo pero con las aguas en general aguas como las que supuestamente tragaron a la Atlántida otra conexión que nos trae el articulista Frank Joseph el investigador Frank Joseph en el ensayo que escribió acerca de la veracidad de Platón sobre la Atlántida fue el anotar que en el texto de Critias se narra como los ricos no sé los ricos líderes de la sociedad de la Atlántida se les exigía que contribuiesen al reinado un complemento de 12 barcos patrocinado por ellos pagado por ellos y se sabe hoy en día que no en los tiempos de Platón pero antes incluso en los tiempos de Pericles y no se sabe hasta cuánto antes los reinos griegos contenían dentro de sí un grupo de gente muy rica que lo llamaban los los trierarcas los trierarcas y a ellos se les encargaba la tarea de subvencionar una flotilla de barcos y a la vez también provisionar la tripulación y las armas también se sabe de un geógrafo llamado Poseidónos de Rodas nacido en el año 130 muerto en el año 50 antes de Cristo y este toca el terreno patrio porque estuvo conduciendo estuvo ejecutando sus estudios sobre la Atlántida y a la aquella en Cádiz al sur de España y que él suponía y que él suponía que se trataba del reinado del imperio Atlante de Gadeiros aunque también tenemos que aclarar que no todos los historiadores pertenecientes a las corrientes ortodoxas estuvieron en contra de esta percepción de la Atlántida estuvieron en contra de Platón en 1956 el profesor de historia clásica de la Sorbona Albert Rivand R-I-V-A-N-D y hago un silencio para ver si sonaban las campanitas pero no parece que solamente funcionan para la primera vez que deletreo el nombre declaró en un escrito que ambos Timeos y Critias mostraban la tradición ancestral heroica pero que también contenían informaciones contemporáneas que debían de ser consideradas veraces para su momento o sea una manera muy diplomática de decir que seguramente Platón describió y habló de la Atlántida porque creía en ella de la manera en que la habló y la describió y una vez más haciendo hincapié en el hecho de que era muy costoso mentir en aquel entonces y mentir de una manera sobre todo para una persona que tenía carrera de filosofía Platón se arriesga a usar nombres propios de figuras históricas muy muy conocidas ya en su momento de hecho Solón era una figura histórica que era mucho más famosa todavía que Timeos y que Critias de hecho es en el Critias cuando dice el personaje titular dice mi tátara abuelo Dropides tenía los escritos originales en su posesión y los fue pasando de familiar en familiar hasta que llegaron a mí a qué se refería se refería probablemente a manuscritos que Solón después de su viaje a Egipto trajo consigo de la traducción de las tablillas que le había dado el sacerdote egipcio y lo más probable es que este manuscrito se hubiera quedado como en un borrador y que se hubieran pasado a los miembros de la familia generación en generación como si fuese un tesoro familiar pero hay una frase que dice Critias que es que espero que no me haya olvidado de algún detalle de la historia de la Atlántida lo dice dentro de la narrativa y es que parece ser que una vez más eran historias que aunque se leían aunque alguna estaba escrita se pasaban por tradición oral en tiempos recientes cabe destacar para toda la gente interesada en investigar la Atlanteología que aparece la figura de Atanasius Kirchner quizás Atanasius Kirchner es una de estas personas que se merecen un monográfico por sí mismos pero ya que estamos hablando de referencias a Platón y dándole un poco de veracidad a lo que nos contaron sobre la Atlántida tenemos que añadir un poco la trayectoria de este jesuita era un hombre nacido en Alemania en el siglo XVII que se convirtió bueno no se convirtió se pasó a ya era cristiano y se hizo sacerdote pero sacerdote jesuita con todas las implicaciones que eso lleva para la gente que sabe sobre sociedades secretas si ustedes no saben sobre sociedades secretas y los jesuitas bueno ya hablaremos de ello en un futuro muy cercano mientras tanto para ir ganando tiempo vayan buscándose algo sobre los jesuitas en iVox recuerden que no todo lo que van a oír es meritorio de su paciencia pero Atanasius Kirchner era muy polifacético era matemático era un físico era un químico era un lingüista y era un arqueólogo un arqueólogo incipiente para muchos es considerado el padre de la egiptología moderna pero a lo que nos atañe es que se pasó mucho tiempo invirtiendo en investigar la leyenda de Atlántida él mismo admite en sus palabras que al principio entró escéticamente a investigarla pero después empezó a encontrar datos aquí y allá que lo estaban inclinando a pensar que había mucho más de verdad detrás de ello como era un jesuita y tenía acceso a la librería vaticana ahí hizo un descubrimiento muy interesante fue un mapa preservado en los archivos vaticanos que probablemente prevenía del primer siglo antes de Cristo no era un mapa romano pero tampoco era un mapa egipcio Kirchner lo copia con toda amplitud de detalle de la que él es capaz y después lo añade en un libro que él publica llamado el mundo subterráneo y en las letras en las pequeñas cajitas de descripción que le pone al mapa dice que este mapa describe la isla de la Atlántida y que el mapa seguramente fue originario de Egipto y que seguía las descripciones de Platón los atalantólogos de hoy en día son muy inclinados a pensar que esto era uno de esos mapas que había sido conseguido ser rescatado de la famosa biblioteca de Alejandría y que decir tiene como que para empañar aún más con las penumbras de misterio este evento ya de por sí muy misterioso el mapa desaparece nada más que muere Kirchner pero tenemos que dar las gracias a toda la diligencia y toda la atención que puso Kirchner en dibujar este mapa porque es una de las referencias a la era clásica de trazado de mapas que nos queda gracias a su copia una cosa que fue anotada una vez más por ese divulgador que comenté Frank Joseph es que hay unos puntos a los que darles mérito a este mapa que hizo Kirchner el hecho de que el mapa está dibujado al revés quiero decir por lo general nosotros dibujamos el mapa con el norte arriba y el sur abajo y obviamente aquí en esta descripción está invertido pero esto lo hace más interesante porque los confeccionadores de mapas egipcios hasta la era tolemaica dibujaban así los mapas los dibujaban para nuestro entender invertidos y todo era porque el origen del río Nilo estaba estaba en el Sudán estaba en el interior del África y ellos indicaban el origen del río Nilo como su propio norte por tanto los egipcios dibujaban los mapas al revés de lo que lo dibujarían los europeos contemporáneos así que si Kirchner usó una fuente original la cual debemos de suponer que seguramente sí es posible que esa fuente original ya hubiera sido trazada en la época tolemaica en Egipto ya más centrada en la edad moderna hubo un sueco llamado Olof Rutbeck que murió en 1702 y que era un científico y un genio de Suecia profesor de medicina descubridor de las glándulas linfáticas un pionero en botánica pero que contenía él tenía un saber en cuanto a latín griego hebreo y la la Grecia clásica que era considerada por sus contemporáneos como un conocimiento enciclopédico él se dedicó a investigar el enigma de la Atlántida y él mismo dijo que lo estuvo investigando desde 1651 hasta 1698 y acabó concluyendo que la narrativa de la Atlántida era en realidad hecho y no ficción bien permítanme tomar un vaso de agua y ya concluimos este monográfico artegalia radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa todo nos da igual dirigido y presentado por Carlos Dueñas te gusta el misterio la ciencia la vida extraterrestre y las conspiraciones pero de una manera objetiva y bien documentada pues no te pierdas Enigmas al descubierto un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas Enigmas al descubierto un viaje a las profundidades del misterio A veces me siento como si estuviese grabando un podcast que parece una de esas telenovelas del mediodía porque hice un compromiso hace ya bastante tiempo cuando empezamos el podcast hice un compromiso de hacer todo esto secuencial y empezar a poner todos los ladrillos desde la base hacia arriba para explicar una vez que avanzas en los episodios como las cosas más o menos van encajando que es una de las cosas que a mí me parece que faltan mucho en el mundo del misterio te sueltan misterios te sueltan narrativas te sueltan análisis de casos individuales pero muy pocas veces te hacen entender o te hacen cotejaciones para mostrarte como unas cosas corresponden a las otras porque por ejemplo en el episodio 64 titulado los que llegaron a América antes que Colón ya estábamos hablando y comentando sobre la cantidad de indicios que hay acerca de otras civilizaciones que posiblemente tenían una tecnología muchísimo más avanzada que aquello que le damos crédito ese episodio tenía enlaces con el 57 titulado los gigantes en USA donde hablábamos de aquellas tribus que contaban relatos aquellas tribus americanas que contaban relatos donde habían sus ancestros habían mantenido luchas con pueblos de razas de alta estatura que consideramos gigantes algunos de ellos incluso antropófagos y la famosa leyenda de aquellos indios que consiguieron encerrar a sus enemigos gigantes en una caverna y plantarlos fuego y ahumarlos también y en el episodio 56 anterior a ese hablamos de los muchos y diferentes tipos de investigadores y buscadores de la atlántida que hubo y eso vino después de un programa que hicimos en 54 mapas de humanidades antihistóricas donde hablamos no solamente del pire reis pero también de charles hubgood es por eso que muchas veces me llega gente nueva me escribe en el moro de ebox o en el de facebook diciendo acabo de escribir tu programa me parece excelente me encanta yo siempre les hago un casi un corte y pega no es un corte y pega pero no soy tan vago pero si les hago un pequeño un comentario que siempre el mismo les digo intenta escucharte todos desde el principio y por qué bueno porque hay una continuidad y los que están con nosotros desde el principio recordarán que les prometí intentar llegar juntos a una teoría que combina el misterio y la conspiración con el ocultamiento una teoría unificada para mí una pieza clave de esta teoría unificada donde habla de humanidades ancestrales y el ocultamiento que se hizo en torno a ellas es la teoría de que a lo mejor la Atlántida pueda estar en la Antártida y para hilar con esto les recomiendo que se vayan al episodio 21 que ya casi tiene dos añitos pero que se titulaba misterios en la Antártida y hacia su final había unos enlaces había un hilamiento muy fino con unos temas muy poco divulgados muy poco escuchados uno de ellos tenía que ver con un libro muy poco conocido de Julio Verne ahora la parte buena de al menos como intento yo hacer los podcasts es que al final de cuentas cuento con que ustedes los oigan fuera de su numeración original quiero decir alguien se encontrará con el episodio 50 primero entonces se decidirá ir para atrás o sea el orden el orden va a variar a contrario al que yo dispuse en su inicio así que desde el principio he sido muy consciente de que fuera posible escuchar cada uno de los podcasts de manera independiente e intento cubrir un poquito de la información que ya he cubierto en otros podcasts ahora como he dicho hace un segundo escúchense el 21 el que tiene el podcast que tenemos sobre la Antártida y escúchense también el 54 el de los mapas de las humanidades antihistóricas porque vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de Rand Flam Az este os lo tengo que deletrear porque es que si no no lo vais a encontrar en vuestra vida en Google el primer nombre el nombre de pila es R-A-N-D y el apellido es F-L-E-M una raya A-T-H canadiense bueno el señor el apellido quien sabe él comienza a investigar en los años 70 la posibilidad de que la Atlántida sea allí en la Antártida la promoción el impulso que hay detrás de este tipo de investigación viene dado cuando compara el mapa de Piri Reis con el mapa de Athanasius Kircher ese mapa que hemos mencionado hace unos minutos entonces él por lo menos tiene la suerte de que en los años 70 Charles Hapgood estaba todavía vivo y se puso en contacto con él e intercambió un montón de cartas y un montón de teorías se llegó a tal punto que Charles Hapgood le ganó mucho respeto por este investigador por el señor Rand aunque difería de él en la creencia de dónde estaba ubicada a final de cuentas la Atlántida según Hapgood bueno en los últimos años de Hapgood él todavía creía que se encontraba en el Atlántico entre unas islas que él llamaba las rocas de San Pedro y San Pablo que es un pequeñísimo archipiélago que se encuentra más cerca un poquito más cerca de la costa de Brasil que de la costa de Guinea de África pero está así equidistante en el Atlántico lo cual todo considerado es una buena posición para para eso para un continente como fuera la Atlántida que supuestamente estaba en lo que es el Océano Atlántico después tras las columnas de Hércules si lo buscan en Google Maps en el mapa Google van a encontrar que es una ubicación muy 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 interesante bueno el investigador Rand Flemath mantiene una correspondencia muy asidua en los últimos años de la vida de Charles Hapgood y incluso un par de veces Hapgood le comenta en público a los investigadores que lo quieren escuchar que no está de acuerdo con las con las conclusiones que está haciendo Rand Flemath y la insistencia que tiene de que es de que la Atlántida está en la Antártida pero si le canta muchas alabanzas y dice que es un investigador muy perseverante y muy tenaz desafortunadamente Hapgood muere al principio de los años 80 y y el señor Rand se mantiene en contacto con la con la familia de Hapgood y así es tanto que en 1995 en el verano de 1995 se le permite tener acceso a algo muy 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 valioso muy curioso a la correspondencia que Hapgood había mantenido con nada más ni nada menos que Abraham Rainstein recuerden en ese episodio que les comenté el de los mapas de las humanidades antihistóricas y ahí se comenta de esa amistad que incluso entabló Hapgood con Einstein y sobre todo porque Einstein tenía mucho interés en la teoría del desplazamiento de la corteza y le daba mucha validez a las teorías de Hapgood e incluso estaba dispuesto a entretener la idea de la existencia de una Atlántida como un continente real y aquí se encontró con la correspondencia cuando que se mantuvo Hapgood con Einstein y que convenció a Einstein de escribirle el prólogo al libro que Hapgood publicó después titulado Earth Shifting Crust el desplazamiento de la corteza terrestre aquí nos encontramos con un poco de esta semántica muy fina hilada muy fina esta semántica inglesa americana anglosajona resulta que Hapgood está proponiendo una teoría que se llama Earth Shifting Crust y Shifting quiere decir desplazamiento pero quiere decir desplazamiento lento y a corto plazo quiere decir por ejemplo que una placa tectónica A se junta con una placa tectónica B y poco a poco van haciendo una presión y cuando al final estalla se mueve una se pone debajo de la otra y hay una pequeña propagación de eventos de catástrofes de movimientos sísmicos de movimientos marinos pero que afecta a lo otro a lo que está alrededor a la geografía circundante de una manera muy catastrófica al principio desde un punto de vista humano pero desde un punto de vista geológico muy paulatino mientras que lo que está proponiendo ahora el señor no lo llama Earth Crust Shifting lo llama Earth Crust Displacement es un adjetivo que tiene una connotación un poco más larga duradera más violenta más fuerte y quiere decir que la A y la B se pone en contacto la placa tectónica que mencioné antes y la B se pone en contacto y eventualmente al cabo de lo mismo tiempo 40.000 años 50.000 años una puede que aparezca a 50.000 kilómetros de distancia y tenga consecuencias fascinantes o sea el resultado es la intensidad y lo largo que sigue produciendo el movimiento en su teoría al explicar su teoría el señor Flam Flam dice que esto explica que haya partes de la tierra que tengan que estar siempre en constante era glacial y otras en constante deshielo y esto lo aplica al decir que por ejemplo al haber este tipo de desplazamiento súbito de las cortezas fue cuando el continente que es ahora la Antártida se puso en la posición en la que le tocó helarse mientras que otra parte como por ejemplo Siberia también le tocó helarse de una manera rápida que le llaman Flash Freeze mientras que al norte de América le tocó deshelarse y claro todavía hay muchos científicos que insisten que algunas muestras de la Antártida nos enseñan que su hielo es mucho más antiguo que hace 11.500 años que es la fecha que coincidimos decir que Platón estaba poniendo a la Antártida a la Atlántida mientras que Flam dice que esos muestras que toman de hielo tan viejo lo sacaron de una área que ya incluso antes estaba bajo hielo y que no tiene nada que ver con la parte que estaba deshelada y que se frisó súbitamente cuando hubo este desplazamiento él también insiste e intenta demostrarlo de una manera geológica y matemática que cuando ocurrió esta catástrofe hace cerca de 12.000 años el continente de la Antártida sufrió un desplazamiento de cerca de 30 grados o también lo equivalente a 12.000 millas este desplazamiento dejaría la zona que estaba helada ya anteriormente de la Antártida pues continuaría pues helada obviamente y de hecho se le cubriría con una nueva capa de hielo pero él sí explica que había una zona más extrema la puntita de la Antártida que daba hacia uno de los extremos sur que en su momento estaría casi un clima mediterráneo no en el mediterráneo un clima parecido al mediterráneo y que el desplazamiento el desplazamiento de 30 grados es a 2.000 millas lo obligó a meterse ya en un terreno de congelamiento de temperaturas congelantes en sus artículos el investigador dice que la área que ocuparía el reino principal de la Atlántida tendría el tamaño del estado de Pensilvania y su ciudad central sería del tamaño de lo que hoy en día es la moderna Londres esta es una de las teorías que menos se escuchan y que menos se propagan la del señor Rand Flemm Az Julio Verne ese autor tan fantástico tan misterioso ese hombre que hizo casi una descripción de lo que iba a ser el viaje a la luna 100 años antes 150 años antes con todo lujo de detalles acertando el punto de lanzamiento acertando la cantidad de hombres acertando en el tiempo que iba a tardar en ocuparse el viaje acertando donde iba a volver a medizar el módulo acertando en casi todo ese hombre que parecía un visionario que parecía casi un profeta tiene un montón de libros escritos y unos tienen más éxito otros menos escribió recuerden ustedes Viaja Centro de la Tierra donde toca un poco el tema de la tierra hueca con su sol interno tiene el libro de Rubur el conquistador 20.000 lenguas de viaje submarino mucho antes de que hubiese submarinos de manera práctica siendo usados él ya describía unas cosas asombrosas y ojo amigos dentro de 20.000 lenguas de viaje submarino hay un muy pequeño inciso muy silente inciso muy poco descritivo muy callado donde hablan de como el capitán Nemo lleva el submarino a una área que eran las ruinas de la Atlántida y se pone a rescatar tesoros o sea Julio Verne dice la encontré aquí está no te dice dónde dice aquí está existió bueno por si fuera poco tiene una historia que es fascinante se titula La esfinge de los hielos y la escribió en dos volúmenes la escribió en 1897 estoy mirándolo en wikipedia y si lo leen si leen ahí en wikipedia van a leer unas cosas fascinantes de que la escribió en respuesta a una novela escrita por Edgar Allan Poe casi casi 50 años antes en 1938 titulada la narración de Arthur Gordon Pym que habla unas historias de naufragio trememundas las historias en dos volúmenes mucha gente discute que deberían de llegar en medio volumen porque es una de estas narrativas que se titula La esfinge de los hielos y tenía una portada muy llamativa pero al final el desenlace todo ocurre en las 40 últimas páginas del último volumen entonces una persona a lo mejor se ha tragado mil páginas para llegar a ese desenlace que es puesto como si fuese el título de la novela como si fuese algo un tema central o sea es una cosa muy curiosa porque la narrativa del medio va precisamente sobre viajes y naufragios en terrenos desconocidos sobre todo tripulaciones que intentan llegar al polo sur y la cantidad de naufragios la cantidad de vicisitudes lo horrendo que es etcétera 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 y así páginas y páginas y páginas y páginas al final al final los supervivientes intentan bueno van hacia el sur y cruzan por el polo sur y básicamente encuentran un fenómeno magnético que les roba todos los utensilios todas las cosas metálicas ese fenómeno magnético está protagonizado por una esfinge como la de las pirámides de Giza una esfinge así pero que se encuentra en el polo sur en los hielos y que está creando una anomalía magnética y aquí hago un enlace también anomalía magnética como la que declararon en el lago Vostok de la Antártida bueno ni qué decir tiene que el tema continuará pero espero que hayan disfrutado un poco este razonamiento de por qué es plausible por qué vale la pena la energía considerar que a lo mejor la Atlántida de Platón pues fuera un fenómeno real no tanto por discernir no tanto por dilucidar lo que acabo de decir ahora al final de que seguramente no piensen ustedes que estoy diciendo que seguramente la Atlántida está en la Antártida pero que si hay dos misterios antiguos que quizás tengan más enlaces de los que creemos y piensen que a lo mejor hubo un visionario escritor que igual tenía un conocimiento que ustedes y yo tampoco conocemos que nos dejó una pista y es así que nos metemos ahora cerrando el monográfico en la recta final de Clave 45 donde tanto ustedes como yo sabemos que las conspiraciones existen Clave 45 donde las conspiraciones existen FBI están detenidos soy Josep Pamir y si puedes escucha la Clave 45 donde las conspiraciones aunque creas en ellas o no realmente existen gracias Codex más allá del misterio presenta su libro Cazadores del misterio en lugares encantados fenómenos paranormales rituales clandestinos con la historia del santo Grial una obra de editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores del misterio una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios desde aquí desde mi casa veo la playa vacía ya lo estaba hace unos días ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas sin tu ropa paseando como una tarde de julio pero con frío y tronando se puede saber que esperas que te mire y que te seque que te vea y que me quede tomando la luna juntos la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte como siempre espero que les haya parecido interesante este monográfico al menos que hayan recibido un poco de información que no conocían antes también espero haber dado un poco de peso a esa opción que muchos sustentamos de que a lo mejor Platón estaba describiendo hechos históricos y no solamente una metáfora por una situación política idílica como ya se han dado cuenta en la recta final del programa me gusta comentar algo sobre otros podcast otros programas hacer algunas recomendaciones y hablar de temas un poco más generalizados quiero que sepan que hemos estado haciendo una buena tirada sobre temas de misterio y como hicimos la temporada pasada ahora vamos a hacer otro giro sobre la conspiración y sobre temas geopolíticos geoestratégicos sobre fuerzas políticas en la sombra organismos de poder ocultos pero una cosa que me ha llamado la atención es que hice un comentario relativamente breve comparado en contraste con la longitud del podcast en general hice un comentario en el programa anterior sobre lo que ocurrió en España y en el sistema judicial con los componentes de esa violación masiva que los denominaron en el fuero popular la manada me desconcertó mucho ver la cantidad de gente que me mandaron enlaces me mandaron referencias a vídeos de youtube a otros podcasts me mandaron correos personales bueno quiero decir ellos se tomaron la molestia en escribirme un correo elucubrando como había una agenda secreta por parte de grupos feminazis o grupos feministas de control mental en fin que había mucho subtexto a mi todavía me sigue desconcertando me sigue dejando perplejo al día de hoy que estamos revelando programa tras programa y no me refiero solo al mío fíjense no me refiero a clave 45 me refiero ahí tienen a santi camacho con sus días extraños ahí tienen a doble cara con antonio mayor ahí tienen al vórtice bueno cuando sale el vórtice tienen otros programas fabulosos que se dedican al misterio y que aún así de vez en cuando les están hablando de política les están hablando perdón de geopolítica les están hablando de los círculos de influencia que se meten en la política para manipularles a ustedes y tienen referencias bien claras bien claras a por ejemplo lo que ocurrió en Cataluña hace pocos meses y en cuanto a desinformación en cuanto a obfuscación en cuanto a usar un tema que es fácil de manipular transversar claves y hacer que el pobre currito muerto de hambre se ponga a pelear con el otro pobre currito muerto de hambre porque uno cree que está en un lado del espectro y el otro cree que está en el otro se ven como opositores como enemigos no sois enemigos los dos sois aliados en miseria tú que estás viviendo del desempleo y tú que ya se te acabó el desempleo y no cobras nada que estás en la calle no puedes decir que tú eres de derechas y que tú eres de izquierdas y mirarlo con malos ojos porque los dos estáis en el centro de la miseria incluso te hablo a ti sobreviviente de la clase media que tienes todavía tu hipoteca pagada tu coche y que le consigues pagar un viaje de vacaciones a tus hijos de vez en cuando y que estás mejor que la media española o que la media mundial obviamente incluso a ti no tienes derecho a encabronarte a encojonarte a ponerte de mala uva con aquel pobre desgraciado ni con este otro pobre desgraciado porque uno favorece el inipentismo catalán otro quiere la unidad española cuando a los que de verdad gobiernan los designios de la nación le importa una mierda a los catalanes y los españoles ambos son siervos y esto no este pensamiento de que eso están diseñando la confrontación a bajo nivel para mantenerlos ocupados no sois capaz de traducirlo no sois capaz de traspasarlo a lo que ocurre por ejemplo con la violación que hubo de la manada se ponen a dar detalles diciendo si bueno porque esa información está usada por grupos feministas de control esa información los telediarios están dejándose influenciar por este grupo de poder que está detrás y cual si señores todo eso puede que sea cierto no lo niego todo eso puede que exista todo eso puede que sea real pero dentro del tejido social lo que debe de importar es que no hemos puesto en un tablero de derechos sociales de manera igual a la mujer que al hombre todavía estamos sufriendo en España los efectos de 40 años de vivir bajo un franquismo bajo una bajo una cultura cultura católica y y ahora que llevamos casi otros 40 años de pos franquismo estamos malamente poniendo a la mujer en su sitio con sus derechos y con su posición la gente parece no querer comprender que no existe ninguna justificación para que 5 hombres encierren a una mujer en un portal y la abusen a ver si me entiendan la agredan la ataquen y ustedes pueden decir ella dijo no dijo que no o dijo que sí o no dijo nada y callar es otorgar lo cual es una inmensa estupidez pero el asunto está en que tenemos que movernos mucho más allá desde un punto de vista ético y decir que eso estuvo horrendamente mal y hay que empezar a movernos hacia un punto donde dejamos de pensar ni siquiera en la posibilidad de que hay alguna manera de justificar de disculpar de aminorar de amortiguar el impacto de esos actos todos hacemos diferentes referencias diferentes reflexiones a nivel personal afuero interno por ejemplo quiero decir que cuando estás en la quietud de tu casa mirando la tele y ves un programa donde unos secuestradores ratan a unos niños a ti se te escapan pensamientos diciendo algo así a veces como si yo pudiera daría la pena de muerte a esa gente que hace esos crímenes horrendos pero tú sabes que eso es un pensamiento fugaz y después si algún día te tocara entrar en política nunca lo propondrías porque tienes un raciocinio superior eso es un impulso bastante instintivo básico a mí desde que tengo uso de conciencia desde que tengo uso de razón me ocurre que cuando veo injusticias que reflejan violencia física sobre seres más desvalidos o sea un ejemplo es cinco hombres con una mujer o cinco niños contra otro niño discapacitado o menos válido o un pedófilo contra un niño que no puede dar consentimiento válido mi reacción gutural mi reacción instintiva es decir esos serían los casos en que yo pondría una pena de muerte eso no quiere decir en absoluto y esto que quede claro de que no no lo haría de una manera racional ni advocaría por ello pero eso es lo que a mí me fascina amigos me fascina que hay una cantidad de gente que escucha este programa y que aún tiene aún tiene la poca cabeza de dejarse liar con los pormenores cuando hay una causa mayor y más grave que es igualdad igualdad de género ante la ley ante los derechos civiles y no solamente escrita en unos papeles sino de manera práctica quiero decir el hecho de que seguro que la ley te dice que la mujer tiene derecho a ganar igual que el hombre pero después no hay implementación civil sobre cómo supervisar los salarios pagados entre las empresas para asegurarse de que eso está ocurriendo por lo tanto esa ley es papel mojado y esas son las pautas que nosotros tenemos que pelear tenemos que intentar conseguir que se implementen en el mundo para alcanzar una comunidad un grupo una ciudad un pueblo un país un grupo de gente que nos rodea mejor y cuando vosotros me decís a mí no porque ocurre esto y te están intentando desinformar y te están intentando redirigir tu opinión hacia aquí y hacia allá y hacia el otro eso mismo que me está diciendo te lo estoy rebotando a ti como si fuera un espejo sí y a ti también te están intentando redirigir tu opinión para que no entiendas de que hasta el día de hoy las mujeres no tienen ni los mismos derechos ni las mismas libertades no tienen ni los mismos beneficios ni tienen las mismas responsabilidades que los hombres no están hechas todavía ciudadanos igualitarios y otra gente querrá hacer un argumento ahora de que sí pero por ejemplo cuando hay divorcios y las mujeres tienen todos los beneficios y ocultan a los niños y no dejan que los padres los vean y abusan eso es lo que estoy hablando yo no hay todavía igualdad por ambos bandos no vengas a decirme que hay desigualdad por esto por tanto habría que seguir haciendo desigualdad por aquello no vengas a promoverme aún más en desigualdad tienes que moverte hacia adelante y empezar a encontrar a rellenar los baches que ha habido en la historia rellenarlos para que la gente que tropecé en ellos se den cuenta de que has hecho de verdad reparaciones y una vez que la carretera esté alisada es decir ahora aquí podemos caminar todos uno al lado del otro sin que nadie tropiece con nadie y no haya gente que me ha pedido y de verdad tanta gente me ha dado datos como gente me ha pedido que haga un podcast sobre lo que ocurrió con la manada ya lo he hecho estos 10 segundos estos 10 minutos que os he estado hablando es lo único que hay que decir es lo único que hay que recordar es lo único que tenéis que llevar dentro de vosotros el día en que el día en que en que entráis en un trabajo y veis que la empleada al lado vuestra está haciendo lo mismo que vosotros pero ya cobra menos tenéis que ser vosotros los que levanten la voz no digo de que os quejéis como mártires y acabéis despedidos pero intentad encontrar la manera de hacer de hacer algo positivo al tema cuando veáis que la justicia busca maneras de de no sé de rebajar penas cuando hay crímenes por ejemplo tan nefastos en vez de intentar hacer castigos ejemplares para es lo que estoy hablando yo de allanar los baches que ha habido en estos 80 años de camino 40 con el franquismo y 40 con el pos franquismo pues no esto esto es lo que hay esto es lo único que hay que decir y no voy a volver a hablar más del tema saldrán en el futuro otros temas sobre sobre manipulación por parte de grupos de género manipulación por partes de grupos ultraconservadores o de de ultra izquierda etcétera etcétera y hablaré de ello pero en lo pasado ya te digo me no hay mucho de calar quisiera que la gente de verdad encontrase como reparar heridas y como preparar el futuro para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir de lo que si os tengo que hablar es de ciertos programas que hay que recomendar y ciertos libros que hay que mencionar por ejemplo parte de de las referencias que he usado aquí ha sido el libro Fingerprints of the Gods las huellas de los dioses de Graham Hancock y también usé un libro que no creo que esté editado en España que es de Douglas Kenyon k-e-n-y-o-n que se llama Forbidden History la historia prohibida y que recoge un montón de artículos de investigadores de proponentes de gente como él que buscan cosas fronterizas algunos con más peso que otros incluso tiene artículos de Rand Flemmath que estuvimos hablando de él tiene también de Frank Joseph y Will Hart y otros escritores como esos y también otro libro que no usé hoy pero que lo quería usar era el famoso Forbidden Archaeology la arqueología prohibida de Cremo y Thompson y tenemos algún día que volver a repasar los Oparts porque cada vez los dos o tres programas que he hecho sobre Oparts la mayor crítica que he recibido es ¿por qué no hablas de los Oparts que tú crees que son sinceros que son verdaderos? y creo que sí que tenemos que volver sobre ese tema pero tendrá que ser después porque ahora mismo vamos a pasar a hacer unos pequeños comentarios sobre unos cuantos programas y quiero probar un formato diferente por ejemplo un programa que me llamó la atención y que admiro bastante es un que contrae un programa que se puede encontrar por iVoox titulado Cantabria Oculta y en Cantabria Oculta los muchachos que hacen el programa bueno digo muchachos en un término afetivo me parecen unos señores de tomo y lomo que hacen el programa pues hacen mucha investigación de campo entrevistan a muchos de los testigos y el formato que quiero probar es poner unos pequeños clips que me parecen fascinantes de los programas que recomiendo como este por ejemplo a ver voy a hablar a mi ingeniero de sonido a ver prepárate y pon el clip ah no tengo ingeniero de sonido lo estoy haciendo yo todo ok vale tengo que dejar de hablar en plural cuando me refiero a clave 45 bueno el contexto de este clip que vais a escuchar es que uno de los presentadores uno de los colaboradores de Cantabria Oculta fue a un pueblo de Cantabria obviamente y se entrevistó con una señora ya muy mayor autogenaria creo de uno de sus pequeñísimas aldeas que quedan por allá y consiguió recopilar de su propia boca un montón de leyendas un montón de narrativas fantásticas sobre cosas fronterizas sobre cosas folclóricas en esta le está contando una maldición que oyó a una persona que fue infiel a otra persona y la maldición que le cayó encima fue de que le salieran seis hijas tontas y putas pero eso no es todo escuchen el final del bordón que le ponen los fabulosos muchachos de Cantabria Oculta escuchen sabiendo ella que él tenía un hijo con otra vecina digamos o sea y dijo la otra que ojalá le saliera media docena de hijas tontas y media docena no sé pues sí media docena y listas putas y tontas la engañada y vamos eso sí pero las tuvo sí 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 las tuvo seis seis y o sea si ella había sido tonta y puta pues que tus hijas también anda mira tú eso dónde fue en la Antuena en la Antuena bueno una cosa que sí que reconoce que pasó en su pueblo natal en la Antuena que hay que tener cuidadito con lo que haces porque te echan una maldición y tienes seis hijas tontas putas y lo que haga falta bueno hay que decir que que bueno bondad nos atendió gracias a nuestro compañero David que fue el que contactó con ella nos atendió amablemente en su casa nos sirvió allí una leche calentita un día lluvioso de los más lluviosos que hemos tenido últimamente era el día ideal para hacer un trabajo de campo ahí estuvimos al calor de una cocina de pueblo de estas buenas ricas que bueno y estas cosas para nosotros son muy gratificantes recoger todos estos testimonios de nuestros antiguos o no tan antiguos decir que bondad es una mujer aparte de muy inteligente muy leída con una cultura bastante amplia cuidado esto esto hay que dejarlo claro porque una cosa no quita la otra ella tiene una gran cultura pero a la vez recoge estas historias que a ella personalmente le gusta mucho de hecho hubo un momento muy divertido en que ella se declaró fan de Iker Jiménez porque veía Cuarto Milenio siempre la dijimos mira da con 86 años así que si Iker o parte de su equipo alguna vez escucha alguno de nuestros programas que sabemos que sí que sepan que en la Antueno tienen una fan de 86 años hombre claro claro que sí claro que sí estoy seguro de que eso de que Iker divierte una buena cantidad de recursos para buscar un grupo o de becarios o de profesionales que se dediquen a andar escuchando todos los podcasts de iVox sobre grupos de misterios y así poder promocionarlos en Cuarto Milenio o en Milenio 3 o no es verdad Milenio 3 ya lo dejaron que solamente había tiempo para Cuarto Milenio fijo pero fijo que sí que sí fijo que Iker o Carmen Carmen seguro que esa tremenda señora inquisidora y buscadora de misterios y cosas fronterizas seguro que está escuchando los muchachos de todas formas si no escucháis por parte del equipo de Cuarto Milenio pues no pasa nada hay otros grupos otra gente que sí que os escucha y que os agradece muchísimo la labor fabulosa que hacéis y que sepáis que eso que tenéis un suscriptor estoy muy suscrito a vuestro programa y me ocurre lo de siempre cuando yo hago mi propio programa cuando estamos en mitad del progreso de mi temporada pues no tengo tanto tiempo a escuchar podcast como quisiera y mi lista de suscripciones va acumulándose va retrasándose va cargándose y cargándose y no consigo acabar con todo pero algún día algún día creo que voy a hacer un programa especial sobre mi lista de suscripciones porque tengo una que es larga como un día sin pan y tiene un montón de programas registrados en ellos pero no quiero ponerme a hacer un programa donde yo hablo sobre lo que yo escucho yo creo que a lo mejor algún día le pediré una cooperación con Carlos Dueñas y su programa Todo Nos Da Igual para hacer una especial mesa redonda con su grupo de fans con los Edipods y hablamos largo y tendido no sobre los podcasts de la semana sino algo así como un recopilatorio sobre lo que más nos gustó a lo largo del año si quizás es buena idea quizás lo hagamos hacia fin de año hacia fin de temporada y hablando de un alumno de Cuarto Milenio tenemos Días Extraños de Santiago Camacho donde entrevistó a Pepe Galindo del grupo Ecus y hablaron sobre los extraños incendios en las plantas de reciclaje y un buen oyente una persona que escuchase de una manera atenta se daría cuenta que hay ahora esta moción acerca de las plantas de reciclaje simplemente quemar vertidos en vez de exportarlos venderlos o de hecho reciclarlos porque el negocio que había antes no es el que hay ahora y están perdiendo dinerito bueno si no conocéis Días Extraños pues debierais y Santiago Camacho bueno yo he sido camachista incluso desde los días de Milenio 3 puedo decir que ha habido muchos programas donde he escuchado Milenio 3 solamente porque Santi estaba ahí que esto no es quitarle mérito al resto del grupo ni los invitados pero comento pero esto enlaza también con una cosa que yo ya expuse hace un año en el episodio 62 titulado cosas que pensabas que eran ciertas y resulta que claro yo no he sido nunca muy bueno con los títulos y mucha gente cuando lee los títulos que yo pongo les entra un bostezo y no les dan ganas de oírlo pero en ese programa yo hablé ya de aquella y di datos en concreto sobre dos temas la estafa del reciclaje y sobre cómo hubo una manipulación por parte de las empresas embotelladoras americanas para manipular al público y así incitarlos a que ellos limpiaran la basura que las embotelladoras estaban produciendo además de un otro montón de temas fabulosos porque por eso lo titulé cosas que pensabas que eran ciertas y resulta que claro como no puse nada de gigantes ni reptilianos ni Bigfoot ni ovnis aducidos llevándose a famosos para meterles probetas por el culete entonces pues se quedó en unas descargas modestitas pero es un programa que aconsejo que si no lo han oído que lo escuchen y bueno creo que ya he abusado demasiado de su tiempo queridos amigos lo último que me resta es mandarle un saludo a Juan Gómez porque escuchando uno de mis programas favoritos todo no es da igual Carlos Dueñas tuvo el acierto de invitar a Juan Gómez de Nueva Dimensión Radio y me llevé casi un infarto me caí casi de la silla cuando escuché que el tío hasta me conoce que me ha escuchado de vez en cuando yo flipé por las patillas lo que él no sabe es que él también está en mi lista de programas suscritos jajajaja también quisiera hacer mención sobre ese programa de radio que no es un podcast es un programa de radio por tanto ya es otra categoría pero es un programa de radio muy bueno llamado el dragón invisible donde hace pocos días sacaron el episodio 33 de la segunda temporada titulado contactos extraterrestres a debate y juntaron a Alfonso Trinidad con Manuel Carvallal y Manuel Carvallal ahí donde donde venga Manuel Carvallal siempre es un es una experiencia muy edificadora muy de aprender muchas cosas así que os lo recomiendo muy encarecidamente bien me voy a despedir entonces muchas gracias por haber estado ahí recuerden que tenemos un montón de vías de contacto las voy a leer así rapidito porque hay gente que le apetece comunicarse una vez que lo están oyendo y no tienen acceso a iVoox directamente en la computadora para leerlas debajo de la descripción por radio nos pueden escuchar los lunes por la noche en Tdldradio que está disponible en tdldradio.blogspot.es o creo que también incluso .com pero si me quieren mandar un correo personalizado me encanta leerlos y mi dirección es laclave45 arroba mail m-i-l punto com nuestra página web es clave45 punto wordpress punto com con dos s nuestro google plus el correo electrónico es pod clave45 arroba gmail punto com y también leemos esos mensajes tenemos una cuenta en twitter no se lo digan a nadie nos gusta mantenerla con pocos seguidores busquenos por arroba clave45 y tenemos también el grupo de facebook que es buscadores de claves busquenos por facebook y una página si quieren mirarla y leerla que se llama clave45 clave45 en facebook yo una vez más le agradezco a todos la atención que me han prestado les voy a recordar una cosa el programa siempre ha sido hecho sin ánimo de lucro sin ganar nada dinero sin monetizar lo único que ustedes pueden hacer para apreciarlo son dos cosas uno hablar sobre el programa tanto en los muros como por correo electrónico como por facebook hablen escriban pongan algo dejen una nota eso crea exposición la otra cosa que también pueden hacer es ayudar a divulgarlo quiero decir compartanlo por facebook compartanlo por twitter compartanlo por los medios que puedan cualquier cosita que hagan se agradece y una vez más si les apetece ver el programa crecer y el programa crecer simplemente de audiencia y eso me da a mí un poco más de incentivo para continuar haciéndolo no mucho pero un poco más y pues es como si me estuviesen de verdad que pagando por hacerlo yo de verdad opino que su tiempo el tiempo de ustedes oyentes es una moneda impreciable que no tiene precio así que estoy muy agradecido porque estén aquí acompañándome así que también me despido de ustedes su compañero de viaje gerald dean y recuerden el próximo lunes otro nuevo programa por td ld radio y el martes por ibox pero no me puedo dejarles sin recordarles que las conspiraciones crean ustedes en ellas o no existen y en los programas que vienen vamos a empezar a levantar la perdiz hasta pronto amigos ha vuelto el mundo sobrenatural la revista oficial tras un largo parón alberto muñoz y su equipo están de vuelta recuperamos los misterios y enigmas del mundo pero con muchas mejoras un nuevo formato mejor contenido más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR descárgala de forma gratuita cada dos meses en elmundosobrenatural.org y las redes sociales el mundo sobrenatural tu revista y el misterio y el misterio no